Música Música ¡Alejueva! ¡Alejueva! ¡Saldad! ¡Que rico se cae! ¡Al torneo de la cámara! ¡Saldad! ¡Mesejante con cariño! ¡Alejueva! ¡Vamos a ver vuelvas arriba! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo con las palmas arriba! Todos los puntos con las palmas arriba, todos los puntos con las palmas arriba, todos los puntos con las palmas arriba. ¡Háganme un apoyo! ¡Húpera Johnny! ¡Húpera Johnny! ¡Y un saludo! ¡Húpera Johnny! ¡Húpera Johnny! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!